¿Cuál es la cirugía de la catarata? La cirugía de la catarata, o bien dicho la catarata, es el procedimiento sanitario quirúrgico más frecuente que hay hoy en día en sanidad, en todo el mundo. Sabemos que la catarata es la causa más frecuente de pérdida de visión en el mundo occidental y en el no occidental, pero en este caso a diogracia de forma reversible se puede volver a la visión. En el grupo Estalbí, no solamente cuando empezamos en córnea fue pionero a nivel de cirugía de centosegundo, sino que cuando se ha iniciado esta nueva era del centosegundo en la aplicación para el cristalino, o bien transparente o catarata, no hemos dudado en sumarnos al carro y en entrar en el trabajo, desarrollo y trabajar de forma muy cercana a todo este tipo de plataformas. ¿Qué ofrece la tecnología de centosegundo a la cirugía de cristalino? Bueno, pues en fin y al cabo es otro medio más para poder llegar al fin a la meta que tenemos en mente. Eso significa que seamos capaces de hacer una cirugía un poquito más segura, de hacerla de una manera más eficaz, que el resultado ahora que estamos implantando cada vez más lentes multifocales, las cuales dependen de su rendimiento y de que estén bien localizadas en la parte que queremos exacta del ojo, pues el láser centosegundo nos va a ofrecer la posibilidad de que ese resultado sea más fidedigno y que se encuentre justamente en la posición efectiva de la lente donde nosotros queremos. En definitiva, una cirugía que coparticipa con el humano a la hora de realizarse, entra de forma directa en las tres principales fases, que es la hora de hacer la incisión horneal, es decir, el espacio por donde entramos dentro del ojo, solamente 1,8 a 2 milímetros solamente tenemos que abrir, eso no lo hace el láser. La capsulotomía, es decir, hacer la tapaderita que de forma anual tendríamos que hacer del cristalino, también no lo hace el láser. Y después nos fragmenta, nos divide el cristalino de tal manera que a la hora de entrar con el facomulsificador, la energía que necesitemos para terminar de musificarla sea mucho menor. El paciente sale casi de la cirugía viendo que al día siguiente, cuando pierde la dilatación de la pupila, va a conseguir una visión bastante óptima e implica que su incorporación a su medio habitual, tanto de trabajo como de hobby, puede ser de una forma temprana, siempre teniendo como lógico el sentido común. Obviamente no vamos a poder meter en una piscina que esté muy clorada en una semana, pero bueno, aguardando un par de semanas sería más que suficiente. A la hora del maquillaje exactamente, con un par de semanas puede ser más que ideal para que se pueda incorporar la mujer al maquillaje habitual. Y lo único, bueno, una serie de gotas que por profilaxis hemos puesto antes de la cirugía y que posteriormente tendremos que continuar basada especialmente en antibiótico, terapia y en antiinflamatorios para evitar resultados posteriores que no son los que querríamos.